No quiero saber de ti, no sé qué haces aquí Ya yo te lo advertí, así que mami no te me ilusiones Que pa' ti ya yo no escribo canciones Lo que digas me tienes sin cojones Mala mía, bebé, no te encojones Pero en realidad a ti ya yo te odio, odio Pasé de amor al odio Que me perdone Dios pero te odio Que no quiero na' contigo, eso es obvio Si quieres te lo meto, pero será que un odio, odio Pasé de amor al odio Que me perdone Dios pero te odio Que no quiero na' contigo, eso es obvio Si quieres te lo meto, pero será que un odio Tengo par de videos sexuales contigo por ahí Tú no te mereces a nadie en San Valentín Pa' carajo con tu novio, quiero que no seas feliz Y en la calle se comete lo duro que yo te di Tú ya hay de trabajo y los hoteles caros Si yo sabía cuánto ganaba, se me hizo raro En un yate en Miami, al otro ya ando guay No me creas tan pendejo, yo sé lo que hay Rencor y remortimiento Si los tíos y los míos se fue con el viento Y ando por ahí con otra en tu asiento Ayer fuimos a comer y me gasté 500 Y es por el maldito odio que ahora te tengo Si voy a hacerte un valor y de ti me vengo Tranquila de noche tú vas a volver Pidiendo que te lo haga solamente por placer Y lo voy a hacer Pero para que entiendas Que si tienes tiendas pa' que la atiendas Te confiaste y te creíste la jodienda A ti ya no tengo espacio en mi agenda Baby, no te sorprendas Que hay que esto valía más que todas mis prendas Te confiaste y te creíste la jodienda Y ahora quisiera perdonarte Pero en realidad a ti yo ya te odio Odio, odio, pase de amor al odio Que me perdone Dios pero te odio Que no quiero na' contigo eso es obvio Si quieres te lo meto pero será con odio Odio, pase de amor al odio Que me perdone Dios pero te odio Que no quiero na' contigo eso es obvio Si quieres te lo meto pero será con odio Puedo verte que tengas mala suerte, que sufras en la vida y hasta después de la muerte Borré tu foto, ya no quiero verte, lo mejor que me ha pasado fue perderte Y no, no, no me busques más, no me busques más, que no estoy pa' ti No, no, no me busques más, no me busques más Si te trato mal, no es intencional, es que por más que tú quieras no te puedo amar Si te trato mal, no es intencional, es que por más que tú quieras arreglar Ya yo te odio, odio, pasé de amor al odio, que me perdone a Dios pero te odio Que no quiero nadar contigo, eso es obvio, si quieres te lo meto, pero será que un odio, odio Pasé de amor al odio, que me perdone a Dios pero te odio Que no quiero nadar contigo, eso es obvio, si quieres te lo meto, pero será que un odio Pasé de amor al odio, que me perdone a Dios pero te odio, que no quiero nadar contigo, eso es obvio, si quieres te lo meto, pero será que un odio, que es por el manito al odio, que ahora te teme